Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien. El día de hoy vamos a hacer un video de qué es México, así que comencemos. Y si ustedes se preguntan a Jaime, ¿a qué te refieres con qué es México? Bueno, voy a estar como tomando ciertas cosas, grabando ciertas cosas que yo considere que representan México, así que a eso me refiero. Esto es México. Esto es México. Y esto... Y esto... Y esto... También esto... Por supuesto esto, al igual que esto. Amigos, un país se forma por muchísimas cosas. Por su gente, por su gastronomía, por su cultura, por su arte, por infinidades de cosas. Para mí, México es colores, es comida, buena comida. Es frida, es alegría, es buena música, es amabilidad, es trabajo arduo, es amor a la patria, es picante, es mole. Es muchas cosas. Muchísimas cosas. ¿Para ti qué es? Déjame en los comentarios. Y esto... Y esto... Definitivamente esto. Pero está en los comentarios y a Raúl. Kío. Joder. Cuoco. La creación de la naturaleza del agua Ahora los conocemos como dioses o deidades Este dios del agua solamente cuidaba la paz y la tranquilidad que existía en este lugar Aquí habitaba Wishio Hosli, él es el dios de la guerra Pero este dios de la guerra tenía que luchar todos los días contra su hermana la luna Su hermana es Koyun Shaoki Y si él perdía esta batalla ellos creían que tenían fenómenos de la naturaleza diferentes Principalmente eclipses y terremotos Y de madres guerreras muertas en su primer palco que acompañaban a Wishio Hosli Una clásica frase mexicana Los mexicanos no les llamamos senos tampoco mamas, les llamamos chichis o chichis De aquí se deriva esta frase, este árbol va a tener senos y va a alimentar a los niños con esta leche sagrada Uno y dos de noviembre celebramos el día de muertos En la ofrenda mexicana colocamos las cosas que le gustaban a nuestros seres queridos Anteriormente esta ofrenda tenía que ser sepultada el mismo día de la muerte con el cuerpo Y debía llevar lo que necesitaba para poder cruzar Y básicamente que debía llevar conchas de mar, semillas como maíz, también cacao, pulque, algunas frutas Algún utensilio de acuerdo al oficio que tenía Por ejemplo aquí tenemos la red de un pescador Llevaban también un enredo Este enredo es lo que marca nuestro camino por el Miltlán Tiene cuatro nudos y nueve tiras Los nudos son el tiempo Ellos creían que tardaban cuatro años en cruzar el Miltlán Y las nueve tiras son los nueve niveles que vamos a enfrentar Era una cama Y de aquí viene otra clásica frase mexicana Ya hace petateo Ah, claro Los envolvían como tamales en este petate Los sepultaban Colocaban alrededor toda esta parte del ofrenda Arriba ya después de que le colocaban la tierra Le colocaban una bandera Esto marcaba su causa de muerte Y marcaba también su nombre Dentro de esta ofrenda llevaban también una vara Que servía como bastón para cruzar el Miltlán Y por último eran sepultados con un animal Esto que tenemos aquí es un perro xoloscuinkle Xoloscuinkle viene de esta palabra mexica o nábatu Xolot significa monstruo o bestia Y escuinkle significa travieso Ah, otra clásica frase mexicana Total A los niños vamos a ir a esa cuestión de llamarles escuizcles Es muy parecido a Tlaloc Pero ¿cómo es posible que Tlaloc esté aquí? Y también esté en el Tlaloc De acuerdo a esta mitología Los dioses tenían dualidades Y a ocasiones Una dualidad es cuando un dios tiene una parte femenina Y una parte masculina Estos son jaguares Pues estos jaguares nos van a pedir algo a cambio para poder cruzar Al momento de que nos espultaban en el petate Nos colocaban una piedra en la boca Esta piedra es una pieza maya Los mayas decían que el brillo de esta piedra Era tan puro como el mismo brillo de un corazón humano Esta es una pieza de jade Y era utilizada como distracción para los jaguares Ya que no podíamos permitir que nos quitaran el corazón Porque el corazón era parte de esta tonalia Tenías que entregar esa piedra Que ellos se confundieran creyendo que es el corazón Y tú corrieras al siguiente nivel El Señor de la Muerte tenía que ser llamado cuatro veces Porque eso marcaba los cuatro rumbos del universo Y es así como el Señor de la Muerte salía Nos decía que lo habíamos logrado Que podíamos descansar en paz En ese momento el mexica tomaba su donal Que le entregaba a mi clan de Jocli Y lo dejaba continuar a la México-Tenochtitl El vato de la muerte Y era utilizado para perturbar a las tribus enemigas Que vivían cerca de la México-Tenochtitl Vamos a escuchar por qué Pero ahora imagina Este sonido en manos de 500 guerreros mexicas Era algo tan fuerte que realmente las tribus enemigas Creían que en el Tenochtitl estaba en la batalla Y mejor se rendían o se retiraban Antes de que el Señor de la Muerte se los llevara a la muerte Bueno amigos, eso que vieron fue un museo Al que entré por casualidad Porque iba caminando acá Viendo Encontré una persona que me reconoció A Anastasia Anastasia, te mando un beso, un abrazo Gracias por tan lindas palabras Muy, muy amable persona Me dijo cosas muy, muy bonitas Y aparte de eso me invitaron a entrar a este museo Que estuvo muy, muy, muy interesante O sea, increíble Todo Gracias también a la chica Que fue la que me enseñó todo Que le pone toda la onda Todas las ganas Muy bien, muchísimas gracias Y bueno Perpleja por todo lo que me dijeron allí O sea, la historia mexicana Es realmente increíble Todo, todo, todo Es abrumador Es como que, wow Para mí fue demasiada información Que en realidad desconozco Pero siempre es súper interesante Aprender cosas nuevas Y vivir todo este tipo de experiencias Así que Son cosas que para mí siempre suman Así haya cosas que a veces no entienda O que me diga ¿Cómo es que era? No me recuerdo el nombre Porque son nombres complicados Pero Buenísima Una experiencia Bastante maravillosa Sorpresiva Y que llegó de la nada Que son cosas de la vida Que me gusta Que sucedan Así que Buenísimo ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos Eso fue todo Me gustó muchísimo Hacer este video Pero Es como súper difícil Tratar de captar La esencia Que pueda Definir a un país Porque realmente Es imposible Hay muchísimas cosas Que pueden definir A México Entonces bueno Trate de captar Como que las cosas Más esenciales O las que yo considere Que lo captan De una forma especial O lo que representa más Por favor Déjenme en los comentarios Para ustedes Que es México Para ustedes Que lo define muy bien O que lo representa Que los voy a estar leyendo Como siempre Y hasta aquí el video de hoy Como siempre Les voy a recordar Darle like Compartir Suscribirse Denle a la campanita Para que les recuerde Cada vez que sube un video Vayan a mis redes sociales Arroba En Motolosa Tours Facebook E Instagram Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Música 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 Música